Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y sean bienvenidos a un nuevo videito más para el canal Hoy tenemos un nuevo vídeo de trick y spot para el amigo Kaiz Y desde aquí tengo que decir que para todos aquellos que sean main Kaiz les va a encantar este vídeo Porque son posiciones muy muy buenas, me atreveré a decir que demasiado chetas incluso Así que desde ya agradecería un buen reto de likes, en este caso de 6.000 para más videitos como estos Son spots bastante fuertes para Kaiz, además de que van a ser en diferentes mapas Así que sin mucho más que decir, agradecería obviamente una buena suscripción Y gracias que sí, os dejo colbito, un placer y hasta ahora Vamos a empezar por Oregon, estamos como veis en la zona de suministros La típica pared que siempre hay que reforzar, o bueno no tiene por qué reforzarse siempre Porque hay veces que se puede abrir una rotación para hacer ahí con un smoke, hay un escudo, etc, etc Pero bueno, vamos a suponer que queremos electrificar esto sin que sea muy muy evidente El lugar donde colocar nuestro Ertila, nuestra guerra, está bastante lejos de aquí Así que manos a la obra, sería tal que aquí, ¿vale? Como veis, sería fuera, sí Vamos a colocar esto justo fuera, vamos a tirarlo justo por aquí, ¿vale? Da igual que se quede aquí pegado a la pared o aquí en el suelo, ¿vale? De hecho, lo suyo es que se quede justo aquí pegado, ¿vale? Para que no se vea demasiado Os digo, esto no vais a coger y vais a hacer caro No, no, esto desde aquí, ¿vale? Nada más quitarse el tema del tiempo Lo tiramos, pum, va Y ahí debería pegarse, como veis Vamos a ver dónde justo va a cerrar De hecho, vamos a hacerlo sin corte, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Vamos a ir por aquí abajo Vamos bajando, lo he dicho, para que no haya ningún corte Y veáis en plan, caramelo, eso no es así, no sé qué Lo vais a ver tranquilamente, ¿vale? Que no cunda el pánico Es un truco bastante bueno Y la verdad es que ellos nunca mirarían fuera del mapa Porque es así, ¿vale? Nunca mirarían fuera del mapa Para buscar una ertila Y de hecho, si os habéis fijado Está bastante escondido para lo que es, ¿vale? Que es una ertila que, oye Tampoco se ve demasiado Pero bueno, es que está fuera de la calle Como veis, está justo aquí Se quita el tiempo de preparación Empieza la fase de acción Se abre la puerta Tiras esto Cierras tal y cual Y te metes para adentro Sigamos con el de almacén lavandería ¿Vale? Más bien, lavandería Entrada principal, escalera, 7C ¿Vale? Como veis, hemos aprovechado Hemos puesto por aquí estos alambres Y hemos reforzado esta trampilla Lo suyo, como veis Es justo poner este caíz O estar tirado justo en esta posición ¿Para qué? Para que además de electrificar Esta trampilla También hay que electrifique estos alambres Por lo que por aquí Un dron, a no ser que salte Lo romperá Además, las personas que vengan por aquí Tienen que romperlo Pero también tienen que quitarse un poco de vida Aún así, obviamente Cuando un alambre está electrificado Hace mucho más ruido a la persona Es decir, un alambre sin más Un atacante pasa y no pasa nada ¿Vale? Igual se escucha el tema del alambre Pero poco más Ahora, si es un alambre electrificado El atacante empezará como a pegar Esos grititos típicos de Oye, que me estoy pegando Un chispazo, ¿vale? Como veis, bastante fácil Simplemente poniéndolo en esta posición Cubriríamos esa trampilla Y estos alambres Por lo que tendríamos esta entrada Bastante seguro Obviamente, aquí con un Thatcher Lo podrían inhibir A los 15 segundos Vuelve otra vez a su estado natural O a su estado normal Como queráis llamarlo Y también, obviamente Con un Mavriz podrían romperlo Eso es cierto Pero, oye, si no tienen Mavriz La verdad es que tienen que verlo Desde aquí Desde aquí, como veis No se va a ver absolutamente nada Van a decir ¿Dónde demonios está la artila? La garra Porque desde aquí, obviamente, no se ve Además, tampoco se van a quedar aquí quietos Buscándola Más que nada Porque están expuestos Hacia los defensores Vaya O sea, una vez que la has tirado No puedes cogerla Así que Asegúrate bien de ponerla, compañero Bien, vamos a hacer el otro En este caso Vamos a cerrar justo esta de aquí ¿Vale? A ver si nos da tiempo a hacerlo En el momento en el que se quita la fase de acción Está perfecto ¿Vale? Para que vosotros comprendáis Este primer ejemplo ¿Vale? Sería tal que así Dos Uno Cero Vamos a salir Lo tiramos justo aquí ¿Vale? Uno de dos Lo tiramos en la pared Lo tiramos en el suelo Eso sí, tiene que estar Debajo, como veis De esta ventana Pero bueno Debajo de este Lo que sea Aire acondicionado Como queráis llamarlo Pero un pelín Hacia la derecha ¿Por qué? Porque esto ahora mismo está justo Encima de nuestras paredes Por lo que hay que ponerlo Un pelín a la derecha Para que le dé justo La electricidad a las dos ¿Vale? Voy a ver todo esto sin cortes Para que veáis Bueno, que no hay No hay truco ni trato El trato es Que le deis un buen like Y os suscribáis Por supuesto Esto en principio Estaría electrificado Pero obviamente Hay que reforzar ¿Vale? Pero bueno Como he puesto solamente 15 segundos de fase de preparación Pues no me ha dado tiempo Aún así no preocuparse Como veis Nada más ponerlo Se pone Obviamente Si no, pues no se había puesto A ponerlo Un poco absurdo Eso que he dicho Pero bueno Aquí más de lo mismo ¿Vale? Como he dicho Si en lugar de ponerlo Debajo del aire acondicionado A la derecha Lo pongo debajo del aire acondicionado En el medio o a la izquierda Solo le daría A este lado de aquí ¿Vale? Porque tenéis una cosa en cuenta Ahora mismo El cacharrito está justo aquí encima Por lo que tenemos que tirarlo Un pelín a la derecha Desde arriba Como he dicho ¿Vale? Así sería la forma más fácil De poner esto aquí Obviamente Te lo podrán quitar Como he dicho Con un zache Lo podrán inhibir Pero los 15 segundos volvería Aún así lo digo Esto de aquí arriba No se suele ver bastante De hecho Nunca me he fijado En que estuviera Un caíz aquí tirado Sinceramente Ahí lo tenéis Y la verdad es que Bastante guay Sinceramente Mola bastante este truquillo Así que Apuntadlo Apuntadlo Siguiente zona Pasamos a Meeting, Reuniones, Capillas Como queráis llamarlo ¿Vale? Vamos a ir por la trampilla La cerramos Y en este caso Vamos a ponerla Igualmente arriba ¿Vale? O sea Fuera donde se espera Que estaría Podéis ponerla O por aquí ¿Vale? O podéis ponerla Donde os dé la gana Porque como veis Hay mucho sitio para ponerla ¿Vale? Si la queréis poner ahí Perfecto Aquí estáis viendo Como está electrificada ¿Vale? Si no la queréis Tener ahí Sería o ponerla aquí O ponerla en vertical Es decir De arriba a abajo Ponerla por aquí Escondida De arriba a abajo Como he dicho Pero bueno Aquí como veis Estaría la trampilla Electrificada Y los atacantes Estarían buscando Por abajo Diciendo Tío Pero encuentra ¿Dónde me voy a estar Para romperla? Defensores amigos Por aquí no entras La siguiente posición Es en cocina ¿Vale? Justamente más En precisión La trampilla de cocina ¿Vale? En este caso Como veis Podría ser para Cocina comedor O para cocina Meeting ¿Vale? En este caso Hemos reforzado La trampilla de cocina O lo que viene siendo De arriba La de niños Y en este caso Sería ponerla Tal que aquí ¿Vale? Vamos a romper todo esto Vamos a pegar ahí Que nos ponemos Zurre a gazos Y tenemos que ponerlo Lo más pegado posible A esa pared de aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo A ver si rompe todo esto En principio Creo que está perfecto Aquí se ha quedado Un poco bugueado esto Gracias R6 Y lo dicho Tenemos que pegarlo Lo más pegado posible A esta esquina De aquí ¿Vale? Así que vamos a ver Qué tal Justo ahí Vamos a ver Ahí no sé si se va a pegar Diría que no Porque se ha pegado al techo No tiene que pegarse al techo ¿Vale? Como veis Ahí no se ha podido poner No pasa nada Porque se puede recoger Hay que pegarlo justo En la esquinita Vamos a ver ahora Ahora diría que a ver Vamos a ver Toca 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 Vale ahí lo tenemos ¿Vale? Tiene que ser lo más pegado posible A esa esquina ¿Vale? Ya sea hacia allí O en esta de aquí Es decir Ya sea en esta pared O en esta de aquí Lo he hecho Para la gente Que sea maincaid O que le gusta hacer Yo que sé, las defensas así un poco más curradas Más estratégicas y tal, la verdad es que a este vídeo le va a encantar Así que obviamente desde aquí agradecería Una buena suscripción, un buen retito de 6.000 likes Para más vídeos como estos Y estamos en el mapa de frontera En este caso vamos a reforzar la típica de armería Y obviamente para hacer Este guide trick, aparte de estar reforzado Tenemos que ir a la planta de abajo Sí, en este vídeo vamos a ir mucho con la verticalidad Así que vamos a ir para abajo Esta trampilla la podríamos Romper, pero bueno, así me aprovecho De ella para el siguiente clip Vale, venimos justo Zona de custom, passport, no sé cómo se llama esta zona Aduanas, vale, y es justo en este de aquí Vale, tenéis que ponerlo justo En este huequito, vale Lo marco para aquí, vale, que os lo veáis, lo ponéis Y vámonos para arriba, José Manuel Vámonos para arriba, en el momento que eso se ponga Pues tendremos electrificada la zona de arriba, vale Electrogarra desplegada, muy bien amigo, muchas gracias Lo agradezco con todo mi alma Y aquí lo tendríamos, vale, totalmente Electrificada, tanto una como otra, la verdad es que este es Bastante bueno, más de lo mismo, el Thatcher te lo puede romper Pero es que, amigo, si es que el Thatcher tiene mucho más alcance O mejor dicho, la Pain El pulso electromagnético es mucho más amplio Que el alcance que tiene el Caiz, es normal, vale En las paredes de archivo hacia la fuente O mejor dicho, las paredes de archivo hacia oficina Vamos a romper por aquí Adelante amigo Bueno, la verdad es que ahora no quiere romperse Gracias Tenemos que ir hacia los baños Por aquí lo vemos, vale, tenemos que ponerlo justo Estas son las paredes, pero lo ponemos justo en esta posición ¿Vale? ¿Para qué? Para que en el momento que ese Electrogarra Se active, pues esté electrificado Al igual que en el otro caso, vale En este caso, ¿qué tenemos que pillar como referencia? Como veis, tanto una como otra están totalmente electrificadas ¿Vale? Están una y otra electrificadas ¿Vale? Ahí lo tenemos, una y dos Lo tenemos que tener en cuenta, mejor dicho De referencia es... Ahora sí que se ha roto rápido, ahora sí que le ha venido bien Obviamente tenemos que ir a baño y la referencia es Estos dos tuberías, vale, estos dos palos Estas dos tuberías, justo a la derecha de las dos tuberías ¿Vale? Tenemos dos Es decir, tenemos una normal y una doble Pues justo a la derecha de la doble, ¿vale? Así de sencillo Imaginaros que no queréis darle la oportunidad al enemigo De que pueda abrirnos la trampilla, ¿vale? Vais a defender esta posición a muerte Y como veis, estamos hablando de la zona de taquillas ¿Vale? Solo que están las bombas abajo en taller Etc, etc, ¿vale? Pues bien, lo que se suele hacer normalmente Es abrir esta trampilla Y así, cuando estén bastante sofocados Estos de aquí arriba, los defensores Se tiren por ahí Pero, ¿y si no queréis defender arriba? Pues bien, como he dicho Reforzamos esta trampilla Reforzamos esa puerta Y si alguien se quiere quedar aquí Pues oye, que se quede hasta la muerte Vamos a irnos justo por aquí Y tenemos que poner el caíz Justo en esta posición, ¿vale? Tenemos que tirarlo de aquí Hasta aquella escalera Vamos a ver Le ha tirado muy para arriba La verdad es que no se ve que tenía tantísima fuerza La verdad Ahí lo tenemos Vamos, aún así, fíate Pensaba que no iba a funcionar Que fuese tan arriba Pero bueno, ahí lo tenemos Electrificada tanto la trampilla Como esta de aquí Obviamente esa no la pueden romper, ¿vale? A no ser que vean, obviamente La electroguerra Pues, como siempre, ¿vale? Si no lo digo La ponéis un pelín más abajo Que también funciona Y bueno, pues está perfecto ¿Vale? De hecho, lo suyo es ponerla Un pelín más abajo ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo escondré Como os dé la gana ¿Vale? Vamos a romper, de hecho, este de aquí Aún así, como veis Lo electrificaría Igualmente Cambiamos de mapa Venimos a Café de Estrellas Estamos defendiendo Una zona de bar Coca, cócteles Como queráis llamarlo ¿Vale? En este caso Es para la pared O para las paredes Que van hacia piano Pues bien, las reforzamos Y en este caso En lugar de ir hacia arriba Porque arriba no podemos ir Porque está el tejado Me he confundido lugares Porque es por aquí Iba para la trampilla Pero está cerrada Parkour Aquí lo tenemos Tenemos que venir justo Hacia aquí Y es justo en esta Esquinita de aquí ¿Vale? Simplemente lo ponemos Y ahí está Ahí lo tenemos Si nos da eso Más 15 o más 10 Creo que ponía Ahí lo tenemos Más 15 Por la electrogarra Desplegada Y ya tendríamos Esto totalmente electrificado ¿Vale? Ahí lo tenemos Tanto uno como otro Totalmente electrificado Así nos aseguraríamos Obviamente que no entrasen Por una zona tan importante Como sería piano Y tomasen un punto Tan tan fuerte Como sería freezer Ya que es uno de los principales Puntos de defensa De esta zona Otra zona también Muy muy importante Es la zona de cocina Y obviamente Para cuando estemos Defendiéndola Hemos cerrado las dos paredes Que van hacia la zona de pastelería ¿Vale? Y obviamente Esta es una zona muy importante a defender Porque siempre que la abren Tienen todo este punto Y una vez que toman este punto Pues es bastante complicado El tema de las rotaciones por aquí Así que compañero Lo que tenemos que hacer Es tirarlo justo aquí arriba ¿Vale? Vamos a tirar un pelín más Un pelín más centrado Como habéis visto Está totalmente electrificado Y nos aseguraríamos Que desde fuera No pudiesen romperlo Ni con cali Ni con prácticamente nada En este sentido Y hasta aquí el vídeo De hoy Un placer mi gente Lo he dicho Un buen reto de 6.000 likes Para más videitos como estos Y obviamente Esa buena suscripción Compañero Se agradece Y mucho un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!